Hoy yo salgo pa' la calle en busca de esa gatita que le doy, doy, doy Tu tía me, ella me tira, que está sola, ella me tira más Si ella me utiliza, si me dejo, tú que estás buena Solo me llamas pa' que yo te dé la vena El gato no se está comiendo la gata, ahora yo sé quién le encaja Mira a ver qué pasa, te llevo ese una guasa No se entere nadie, tú estás en mi casa Tú eres una bandida, me llamas pa' que te lo metes Tú haces que yo te lo des, soy un doble, bebé Bellaco, yes, y si tú no me lo crees, bellaquita conmigo que tú te crees, yeah Le gusta que se lo des, bebé No sé por qué, bebé, solo me llamas cuando está esta bellequita y peleas con él Tal vez, me utiliza diciendo que esto es, yo me canse, yeah Solo me llamas cuando está esta bellequita y peleas con él Tal vez, me utiliza por la falta de ser Y yo voy, voy, voy Pues yo salgo pa' la calle en busca de esa gatita que le doy, doy, doy Por DM ella me tira, que está sola, ella me tira, ma' La parcerita ya me tiene contento y es fan de mi flaco Aunque ese día está solo como ese rato Y como ya vea lo que pide es contarte, pero sin contrato Su gato no le da, da, es la intimidada Por eso me busca pa' montarse la escapada Me pongo magnético, energético, romántico Y como Zion me recuerda a son gato Yo no sé por qué, bebé Que solo me llamas cuando tú estás bellequita y peleas con él Tal vez, me utiliza diciendo que esto es, ya yo me canse, yeah Solo me llamas cuando tú estás bellequita y peleas con él Tal vez, me utiliza por la falta de ser Yo voy, voy, voy Hoy yo salgo pa' la calle en busca de esa gatita que le doy, doy, doy Por DM ella me tira, que está sola y es mentira, ma' Siempre que llama sabe que yo voy pa'lante Pa' darte, imposible negarme A veces pienso que quieres utilizarme Abusar, pero yo voy a dejarme Deja a su novio y se suelta como nunca Ella solita me envenena y me gusta Esa caliencia y la crema y disfruta Comiendo noticias que karma no la asusta Quien la ve, ella me textea Me trata bien cuando al jebo le pelea No le importa que nos vean Siempre rompemos donde sea Dímelo Zion, Randy no gusta loca, Maluma baby, Dímelo Juancho, I know you miss me baby, It's a boy, C. Diddy, you on your baby, Rude boy, and you love the love, Mica me tira, quita sola y me tira, yeah.